¡Trabajo! ¡Trabajo! ¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! Integrantes de la Unión de Ferieros Tuxlan denunciaron que no han podido laborar con normalidad después de los años de pandemia. Responsabilizaron al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez encabezado por Carlos Morales. Sentimos que están pisoteando nuestros derechos desde la pandemia. Se usó una estrategia en la que no nos dejaron laborar durante la pandemia, pese a que nuestro mandatario había dictado que nos podíamos reintegrar a la nueva modalidad. Se tomaron cursos, se tomaron cursos de higiene, cursos de reingreso, sin embargo nunca nos permitieron esa modalidad. Bares y cantinas estaban abiertos a todo el público y los ferieros no tuvimos esa oportunidad. Exigen a las autoridades municipales que les dejen trabajar y establecer la feria que en años anteriores a la pandemia, en la temporada decembrina, se ubicaba en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Dejamos trabajar en el parque, siempre lo hemos trabajado, ¿por qué nos lo quitan ahora? Siempre ha sido de donde tuvo la pandemia y respetamos, pero ahorita es justo que nos dejen trabajar. También tenemos necesidades y nos están cerrando las puertas para no trabajar y no se vale. No se vale porque todos tenemos derechos a trabajar. Alegaron que en este año, donde las condiciones son más favorables para reactivar las ferias, no les han dejado laborar, en donde esta actividad representa el sustento principal de más de 50 familias. No nos permiten actuar, no nos permiten trabajar, nos han negado el acceso a las ferias del Calvario, a la temporada de fiestas patrias, a la temporada navideña actualmente. Ya todos los funcionarios se retiran con su alinaldo disponible, mientras nosotros nos dejan aquí a la avenida de Dios. De la unión Tuxtla que yo represento son aproximadamente 52, 54 familias aproximadamente, más las otras dos uniones de ferieros, que son uniones de Santa Cruz y uniones de San Marcos, que forman parte del total de los ferieros. En este caso, pues somos más de 150 familias. Responsabilizaron al director de gobierno municipal, Juan Carlos Bonifaz Trujillo, quien no ha dado apertura para que estas personas puedan trabajar como en los años previos a la pandemia. Temen porque la costumbre de ir a la feria sigue en peligro de desaparecer. El licenciado Juan Carlos Bonifaz Trujillo ha sido una persona déspota, dirigiéndose a nosotros como los pobres. En una ocasión manifestó no ser defensor de los pobres, así nos llamó. Mediante una misiva yo le hice saber que a los pobres a los cuales él se refería son los que garantizaban el salario que él tiene y nosotros somos partícipes de las costumbres y tradiciones de aquí de Tuxtla Gutiérrez y sin embargo esas tradiciones se están muriendo. Para Alerta Chiapas, Erick Chendomi. Gracias por ver el video.